¿Ya conoces el flechazo? ¿Qué esperas? Ven con tu pareja para pasar los momentos más inolvidables de tu vida. Porque en el hotel El Flechazo tenemos jacuzzi con agua temperada, luces lake, camas decoradas con flores. ¡Ah! Y con promociones de 60 soles. Además tenemos el sofá Tantra Kama Sutra. Y como si fuera poco, sauna para parejas, todas las comodidades, wifi, tv cable, intercomunicador, cochera. Y sobre todo estamos en una zona recontra caleta, El Flechazo. En la UCB 8, lote 5, zona A, frente al mercado La Arenera, sección Jugos. En este verano visite Hotel El Flechazo. ¡Gracias!